Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un chicharrón con chile verde. Van a ver cómo lo voy a preparar, les va a encantar. Voy a poner a asar estos tomates. Estos 6 chiles, cebolla, ajo. Aquí van a quedar bien asaditos, luego que ya estén bien asados, vamos a molerlos. Ya que están bien asaditos, los voy a sacar. Ahora ya está listo, los voy a quitar las patitas para ponerlo a moler. Un poquito de sal. El agua. Y poquito cilantro. Y lo vamos a moler. Pero como ya estuvo el chile molido, ahora tengo aquí una cazuelita de barro que voy a curar para poderla poner al comal. Mi mamá sí me enseñó a curarlas con un ajo. Ya estando curada, bien curadita, la voy a poner al comal. Nada más le voy a untar el ajo por todas partes, por fuera, hasta que se me termine el ajo y ya va a estar lista para ponerla en la lumbre. Como ya está, ustedes ven, ya está bien curada, la voy a poner al comal y le voy a poner un poquito de aceite. Ya que se calentó la cazuela, le voy a poner una rebanada de cebolla. Ahora le voy a poner el chile. Voy a probarlo, está bueno de sal. Le voy a agregar poquita sal, que le falta poquita. Ahora vamos a dejar que hierva bien hervido. Ya que está hirviendo el chile, le vamos a agregar el chicharrón. Voy a despedazarlo un poquito. Bueno, ya está aquí el chicharrón con la salsa. Ahora vamos a dejar que hierva un poquito. Bueno, como ya ustedes ven, ya está listo. Ahora lo vamos a sacar. Vean qué sabroso quedó. Vean qué sabroso quedó. Ahora voy a hacer unas tortillas ya para ponernos a almorzar. Ahora, como ya está listo el almuerzo, voy a servirme un poquito de chicharrón. Poquitos frijolitos de la olla. Que miren nomás qué ricos están. Bueno, vamos a almorzar. Miren nomás qué sabroso se ve. Mmm, qué bueno, rico. Bueno amigos, espero les haya gustado este charróncito en chile verde con frijoles calientito de mi rancho a su cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!